¿Qué es la política exterior de México? Insisto, eso es ingenuidad política. Ellos lo dicen con mucha claridad. México, Estados Unidos no tiene amigos, solamente tiene intereses. Si alguien que va a ser nuestro representante en Estados Unidos no ve la relación con Estados Unidos a partir del interés nacional y a partir de la seguridad nacional, y lo ve con la esperanza de que Trump cambie su posición, pues nos vamos a lamentar de manera muy grave. Entonces, lo que esperamos de usted, compañero embajador, es eso. Y digo embajador porque la ratificación, yo le dije en privado que va a contar con mi voto y le digo públicamente que va a contar con mi voto, porque le vamos a dar el beneficio de la duda. No podemos descalificar a nadie con un currículum que usted posee. El beneficio de la duda tenemos la obligación de proporcionarlo. Cuando la doctrina Monroe se pone en boga, pues los norteamericanos siempre pensaron en que esa doctrina se aplicaría a favor de ellos, no a favor de toda América Latina. Es decir, América para los americanos, por supuesto, estamos de acuerdo, dijeron ellos. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo con todas las riquezas naturales que hay del río Bravo hasta la Patagonia? Ellos solamente es business, es business. Negocios son negocios, aquí no hay amistades. Entonces, la aspiración de un mexicano que le está hablando es que su embajador en Estados Unidos se ponga en una situación de firmeza frente a los embates que estamos teniendo de ese gobierno, agresiones todos los días, todos los días. Lo que acaba de mencionar la compañera Marcela, eso es inaceptable en una relación. Ahorita el gobierno de México ya debiera de haber reaccionado frente a esa situación. No esperaba hasta que lo nombremos, no haya ya el gobierno del presidente Peña Nieto como tal y hubiera hecho un pronunciamiento duro, porque si no, no le van a parar. El tema del muro, bueno pues ya el señor Spicer fue contundente, claro que lo van a pagar. Ya mi jefe Trump dijo que nada más les va a aumentar el 20% en las importaciones, vamos a hacer la reforma fiscal, vamos a modificar el Tratado de Libre Comercio y claro que lo van a pagar, entonces dice no sólo van a alcanzar para eso, en un año vamos a tener 10 mil millones de dólares a nuestra disposición producto del pago de ese impuesto y claro que lo van a pagar. El tema del TLC, del Telecán, hemos estado peleando en la interparlamentaria, fuimos incisivos en el tema de la revisión del Telecán principalmente en el capítulo agropecuario. Bueno, yo recomendaré desde la posición de la presidencia de la Comisión de Desarrollo Rural de este Senado que no se negocie si no se hace una consulta nacional. No se puede hacer un tratado de libre comercio que va a incluir a toda la nación en unas mesas en donde no esté presente la opinión de nuestro pueblo. Sí, creo que eso es muy importante que desde su posición lo pueda impulsar en el gobierno y desearle suerte, desearle suerte, pero no solamente suerte, que sea muy firme, que se vea que tenemos embajador que quiera a su pueblo y que la seguridad nacional y el interés nacional estarán puestos siempre en cada acción que usted haga, embajador. Muchas gracias. Gracias, senador.